Música Quizás estés preocupado por tu falta de recursos y posibilidades para salir adelante, pero hoy el Señor te pide que pongas tus recursos ante Él para que los bendiga. Es grande lo que puede suceder cuando confiamos todo a Jesús. Música En Juan capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? El desafío era dar de comer a una enorme multitud. Y Jesús puso a prueba a sus discípulos y les preguntó, ¿dónde podrían conseguir alimento para toda esa gente? Y ellos respondieron viendo imposibilidades. Felipe dijo que aún trabajando meses enteros no alcanzaría. Andrés se enfocó en algo que tenía a disposición. Cinco panes y dos peces pertenecientes a un muchachito, pero razonando que era muy poco. Pero Jesús tomó eso poco que tenían y produjo el gran milagro de la multiplicación. Solo necesitaban poner sus recursos en las manos de Dios. Lo que nos parece poco puede multiplicarse si lo pones en las manos de Jesús para que lo bendiga. Tal vez estás viendo imposibilidades y escasez. Pero el Señor puede usar tu vida grandemente. Puede bendecir tus ideas, tus proyectos y recursos para multiplicarlos. Sin importar si te parecen poco o nada. Él solo necesita nuestra fe y disposición para que algo grande suceda. Hagamos esta oración. Padre Celestial, renuncio a enfocarme en lo que falta y decido enfocarme en que he entregado mi vida y recursos en tus manos. Seré bendecido y grandes cosas van a suceder. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.